Hay quienes me preguntan ¿Qué ha sido de ti? Hay quienes me reclaman Porque nunca te busqué Me siento bien Saber que eres feliz Recuperas ese tiempo Que perdiste junto a mí Buscarte, te juro, no está en mí Porque es difícil olvidar Lo que una vez sufrí Infiel Porque ha matado la esperanza De volver a querer Por estas noches tristes Derramando canto Hasta el amanecer Infiel Es difícil de creerlo Pero ya te personé Ya lo olvido el sufrimiento Y he jurado todo momento No volverte a ver De volver a querer ¡Ah! 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 sido de ti. Hay quienes me reclaman porque nunca te busqué. Me siento bien saber que eres feliz, que recuperas ese tiempo que perdiste junto a mí. Buscarte, te juro, no está en mí, porque es difícil olvidar lo que una vez sufrí. Infiel, porque ha matado la esperanza de volver a querer. Por estas noches tristes, derramando llanto hasta el amanecer. Infiel, es difícil de creerlo, pero ya te perdoné. Ya no olvido el sufrimiento y he jurado en todo momento, no volverte a ver. Infiel.